Tras 66 años, el Gran Premio de Mónaco anuncia su cancelación debido a los estragos que está ocasionando la pandemia del COVID-19 y a los problemas logísticos que genera su cambio de fecha. Y es que desde el 1955, la máxima categoría del automovilismo mundial compitió en el Principado de forma ininterrumpida hasta 2019. La Federación Internacional de Automovilismo y Fórmula 1 anunciaron que los GPs de España, Holanda y Mónaco habían sido postergados y de inmediato el Automóvil y Club de Mónaco aclaró que su evento ha sido cancelado.